¡Adventistas! ¡Shalom! ¿Dónde está la familia shalomista? Allá arriba. Ahí está, Shalom, presidente. ¿Dónde están los ánimos? Shalom, señor, Shalom. Entonces, invitamos al director, al instructor, para que pueda pasar por este lado junto a la representación para recibir el trofeo que la amerita como segundo lugar. ¡Continuamos! ¡Primer lugar es la unidad educativa atentista! ¡Francita! ¡Unidad educativa! ¡Francita! ¡Francita! En el occidente del país. Estamos aquí junto al director y su instructor, el profesor Joel Olson. Vamos a pedir que puedan subir al podio y recibir la premiación correspondiente. Y ellos se están llevando a casa, 5.000 bolivianos señores, para la banda del colegio adventista, Real Zalayo. Cabe mencionar y queremos agradecer la extraordinaria presentación de las bandas de Viacha y Rey Sheffar. Un fuerte aplauso, por favor, para las bandas que han estado también acompañando, haciendo un esfuerzo cotidiano. Y muchas felicidades, como decíamos, solamente las milésimas. Sí, milésimas, excelente participación. Ahora nos vamos a la categoría de la misión mundial occidental del norte. Y en esta categoría se va a premiar a los tres primeros, a los tres primeros de esta categoría. Eran seis en la categoría, es por eso que el premio también se está yendo al tercero. Muy bien, mencionamos al tercer lugar. Estamos listos. Mi nombre de tambores, señoras y señores. Esta fiesta de la educación adventista. Lesionamos al tercer lugar. Es la unidad educativa adventista. ¡Salobón! La unidad educativa adventista, Salobón, desde la zona Vila Tejana, Rectangular. Una presentación estelar, fenomenal. Y la verita es de puesto. Y así que vamos a pedir que pase el cuerpo del colegio. Ahí está el director, el instructor, los representantes de la unidad educativa a recibir ese premio, el trofeo que la merita el tercer lugar. Ahí está, muy bien. Ahora vamos a pasar, señores. Categoría semiprofesional de la misión mundial occidental del norte. Vamos al segundo lugar. Redobla de tambores. Pero antes, 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 antes cortamos el redobla de tambores. El colegio Salomón se lleva 1.500 milionarios ahí por el esfuerzo y la distresa de todos los estudiantes. Un fuerte aplauso. Ahí está el cheque firmado por el tesorero de la iglesia. Y usted lo puede retirar del Banco Mercantil Santa Cruz. Muy bien, felicidades, continuamos. Ahora sí nos vamos al segundo lugar. Es la unidad educativa atletista. ¡Jarri Pia! ¡Jarri Pia! ¡Fuerte los aplausos! ¡Dónde está la familia pitmanista, hincha del cielo! Ahí observamos a la barra brava de la delegación del colegio atletista, Harry Pitman. Muy bien, ahora sí, el campeón de la misión nacional del norte está acá y vamos a presentarlo. Ahí está, ellos, ¿cuántos se llevan de Israel? Un cheque expedido por el Banco Mercantil Santa Cruz. La suma de 3.000 bolivianos. ¡Un fuerte aplauso, amigos! ¡Eso, eso, eso! Muy bien, señores. Queridos amigos, tendremos el encuentro de campeones en este lugar. No se vaya, querido amigo, quédese ahí, haga un espacio en su celular, este recuerdo sea único. Ahora sí, Israel, vamos. Atención, para completar el podio, permítame presentar al primer lugar de la categoría A Norte. ¡Es la unidad educativa adventista! ¡Los Andes! ¡Los Andes! La familia, Los Andes y Alense, ¿dónde están los Alense, señores? Ahí está el campeón de campeones, ahí está Navarra, señores, ahí están los padres de familia, muchas felicidades.